Xavi Rabacet intenta correr el contraataque, es un 3 para 3, balón a la esquinita, Jarre Ledi, huele el triple de Jarre Ledi. 6, 9, 7, 6, son 7 puntos de ventaja, completamente solo Maxime Salas, 2 más 1, lo que no quería el técnico de Lenovo Telerife. Xavi Rabacet, cuando la pelota todavía estaba fuera, entonces se vio una situación muy difícil, medio metro más, quizá totalmente la posibilidad de este paso. Xavi Rabacet, quédense con esta canasta para las mejores de la semana. No metas a Dinor en un compromiso. No, 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 que lo mismo es soltero, claro. Ahí tenemos algunas de las acciones de Xavi Rabacet, protagonista en la reacción, vaya más.